Llega así de esa manera, no tengo la culpa Caballo leve en esa mano, porque es muy despreciado Por eso, me debe tomar Y si amor, llega así de esa manera No tiene la culpa Amor del contraventán, amor del pasado Vambuleo, bamboleo Porque en mi vida yo lo prefiero, en mi vida sí Vambuleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero ¡Gracias!